Los damnificados por el derrumbe en Bartolomé Mitra en el 1200, los que perdieron todo, van a celebrar la Navidad en la calle. Claro, pero más allá de todo eso, y es algo que venían reclamando desde pocos días después del 4 de noviembre, cuando se producía parte de la caída de uno de los cuerpos de este inmueble, que querían buscar sus pertenencias, ¿cómo podía ser que rehabilitaran al tránsito la calle, que le permitieran a otras personas sacar sus cosas, a los comerciantes entrar a sus locales y a ellos no? Bueno, parece que ahora los escucharon y los autorizaron. Los vecinos damnificados por el derrumbe de Mitra en el 1200, que ingresaron a sacar lo poco que les queda, esperan señales claras y previsión de parte del gobierno porteño, para saber cuándo van a hacerse del dinero que votó para ellos la legislatura. Creo que demostró la legislatura un sentido solidario de todos los sectores, que ojalá sirva de ejemplo para la ciudadanía. Muy lindo. Es bueno que se haga dentro de toda la pena. Es un ejemplo para la ciudadanía. Los vecinos recuerdan que el derrumbe no fue un hecho fortuito. Varios de ellos denunciaron a la obra lindera. Antes de la catástrofe no obtuvieron respuestas. Ya a las 2 de la tarde ya los vecinos que viven ahí en el edificio ya estaban preocupados porque sentían vibraciones anormales, digamos, en el edificio. ¿Qué anormales? ¿Venían sintiendo vibraciones, ruidos? Sí, 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 sí. Aparte habían hecho denuncias también, pero claro, como que sigue todo adelante igual. Pero después de las denuncias que hicieron tus vecinos o los vecinos de tu papá, digo, tampoco pasó nada. No, 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 no. Los controles que hizo el gobierno de la ciudad. ¿Por qué ese día el portero decide llamarlos y sugerirles que evacúen? No, porque ahí dijeron que había una rajadura bastante importante. Bueno, entonces decidió accionar así.